¿Qué es el ángeles con una sola ala? ¿Qué es el ángeles con una sola ala? ¿Cuál de las dos elegí? Déjenlo aquí abajo en los comentarios Recuerden que esto no es como con afán de competir entre las dos bandas Sino como pues tratar de reimaginar canciones A final de cuentas la versión original siempre estará ahí Podrán escucharla cuando quieran Y esto solo es una opción más si es que les gusta Por ahí les dejé un pequeño guiño Espero que lo encuentren Y si lo encuentren también comenten en qué minuto y en qué segundo está Que creo que es bastante obvio Pero al final me gustó el resultado Y para la parte final Para los que no lo sepan Agregué el pedazo de como toca Dragonfly Ángeles con una sola ala en vivo Que ya lo verán Y pues déjenme sus comentarios ¿Qué otras canciones les gustaría reimaginarlas? ¿Con qué otros grupos? O pues usualmente trato de hacerlas versión de Mago de Oz Porque les digo estoy más familiarizado Pero también trataré de empezar a expandir el horizonte Me han pedido versiones de Warcry y Avalanche Y también un poco de Salduye Que también eso también me llama la atención Así que estaré investigando un poco Espero que les guste Y sin más les dejo la canción Me dicen qué tal les pareció Nos vemos la próxima semana O el miércoles 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gusta lo que hago, te invito a que te suscribas, des like, comentes y compartas. También puedes patrocinarme en Patreon donde recibirás algunos beneficios como tablaturas y partituras. Recuerda que cada miércoles y sábado hay un video nuevo en el canal.